Ya prácticamente es la una de la mañana, la verdad es que la fiesta aquí no se acaba todavía Toda la gente está con la mejor actitud, la fiesta, la verdad es que estamos trabajando bien padre Y pues vamos a seguir dándolo todo amiga No es lógica Blu 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 Con pal o male Ratoncito le gusta danza cuando estudio en la escuela Pajarita se cu de botín cuando visita su abuela si necesita una amiga Debe hablar con ratoncito si quiere ser mi amante debe ser alta y delgadita Báilate como si fuera la última vez Son las 9 y media de la noche Dejen sacar el celular No se si se alcanza a ver Sábado 9.39 de la noche Este es el panorama en Zona Rosa Este es el panorama amigos Así esta Zona Rosa en estos momentos Hi babies como están yo soy Damián Cervantes Hoy vine a reportarles como se encuentra Zona Rosa Uno de los puntos medulares de la Ciudad de México Un lugar turístico de fiesta y donde puedes encontrar desde los buenos restaurantes Buenos bares, antros y boutiques todo Y la neta es que voy llegando Vine en el carro con mis papás para que no vayan a pensar que vengo a turistear Al contrario La neta es que vengo con un poco de miedo Sinceramente no quiero acercarme a nadie ni a entrevistar Así que olvídense de las entrevistas hoy Lo que si puedo decirles es que siento un ambiente tétrico Se siente un ambiente de soledad No se como expresar esto Todos los bares, cafeterías Están cerrados como se pueden dar cuenta Todo esta cerrado Tiendas de ropa, una persona de la calle Ay dios Si me puedo dar cuenta es que los mas afectados son las personas que viven en la calle Y me da mucha tristeza el no poder ayudarlos Ni el no poder Me da mucha tristeza el no poder ayudarlos Si el no poder acercarme Es triste No me puedo acercar pero ahí hay un negocio Que es donde venden chicles dulces y todo eso Realmente aquí la gente es como super open mind Y entonces eso se siente chido Tener como ese espacio de libertad Y además de que la gente que sabe que viene aquí Ya sabe lo que van a ver Entonces se pone muy bien A mi me encanta la fiesta de aquí Es una rosa En este momento voy caminando Por donde estaría la música a todo volumen Gente hablándose de la mano Bailando, viviendo, padre Y hoy no hay nada Como se pueden dar cuenta Todo está vacío Todo está vacío Hace unos meses Todavía vine a grabar Algo aquí De como se vivía La fiesta Como la gente era aquí Y hoy en sábado Esto es histórico Realmente no puedo creerlo Lo que siento Soledad 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 Hazme un favor Yo te lo imploro Y que sepas Que lo adoro Soledad Igual deberían estar abierto Aquí deberían estar Algunos bares Mesitas Gente afuera Y bueno Pues yo voy a caminar Lo más rápido posible Porque obviamente me da miedo Ahí va un grupo de amigos Hijas En여� Cosas ¿Qué es esto? Ya no sé si me quieren asaltar o qué onda Pero hay unos tipos que están aquí Súper macabros A la verga Ya me dio miedo Bueno aparentemente ya estoy seguro Me dio muchísimo miedo Ese es uno de los peligros Que se corre al venir a grabar Solo Pero pues obviamente no puedo grabar con nadie más Perdonen el ruido no hay forma que yo pueda Ayudarles a hablar Right is the ring of words When the right man rings them Fair the fall of songs When the singer sings them Still they are caroled and said On wings they are carried After the singer is dead And the maker permit Lo as the singer lies In the field of heather Songs of his fashion Bring the swains together And when the west is red With the sun set embers The lover lingers and sings And the maid remembers Estoy llegando a uno de los antros más importados Ay una rata No viene caminando por acá Bueno estoy llegando a Rico Que es uno de los Ay no puede ser No puedo grabar Bueno ya estoy en Rico Esta fila que vende aquí No es para la leche No Esta es la fila para entrar a Rico A uno de los antros bares Más famosos de aquí De la ciudad de México Y que se pone bien bueno Así se encuentra Rico En estos momentos Vamos a ir a otro lugar Que también es muy importante Y que se llama Baby Entonces pues acompáñenme Allá está Baby amigas Me voy acercando Hacia otros lugares Importantes de fiesta Que es Cabaretito Fusión Y Baby Y también Como se pueden dar cuenta Están vacíos Está muerto No hay nada Todo México No nada más nos son arroses Es súper común Que haya un buen de taquerías Y esos son los tacos Al pastor Que son muy buenos Van a ver los tacos Al pastor extranjeros Así que pruébenlos Y también aquí es súper común Tomar cerveza Esperemos que cuando eso termine Y se pueda Apoyemos a todos los comercios Probablemente A los que viven de la fiesta Que nos generan Un poquito de entretenimiento Para salirnos de nuestra rutina De nuestra vida Y pasar momentos agradables Obviamente también nos necesitan Las dragas Todos los que se dedican A este entretenimiento Así que esperemos sea muy pronto Ahí va alguien sin cubrebocas De las pocas personas Que puede decir Que no llevaba un cubrebocas Algo que sigo operando Normalmente Son los Oxos Los Seven Las CAC Que son todas esas siendas De autoservicio Que obviamente tiene productos De primera necesidad Y por eso tampoco Están cerrados El metro sigue operando De forma normal Y pues Esto es la glorieta Así se encuentra En estos momentos Que debería estar Lleno de gente aquí Aquí debería haber Personas sentadas Y esperando amigos Si se vive diferente Si hay un ambiente distinto La gente Sí lo está tomando en serio Bueno así es como se encuentra Esta parte de la Ciudad de México A mí ya me están esperando Ya vienen por mí Síganme en mis redes sociales Suscríbanse al canal Y pues Dejen su comentario Nos vemos en la siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!